Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multional de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que este ministerio viene desarrollando para el impulso y la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multional y Gestión de Inversiones INVIATEP. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión pública de este ministerio, asimismo ser atentos a las redes sociales donde estará publicando mayor información. El día de hoy la capacitación se titula Proyectos de Inversión de Apoyo al Desarrollo Productivo y tiene como objetivo fortalecer las capacidades en formulación y evaluación de proyectos de inversión para la atención de los servicios del desarrollo productivo. Nos acompaña como expositor Martín Orellana, especialista en la Dirección de Gestión de Inversiones de la Dirección General de Programación Multional de Inversiones, a quien le doy la bienvenida. La capacitación se dividirá en dos partes. En la primera se expondrán las definiciones del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo y los componentes asociados a sus proyectos de inversión. Y en la segunda tendremos un bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, les sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Asimismo, los invitamos a llenar el link de asistencia que está compartido en el chat de esta reunión. Bien, vamos al inicio de la capacitación. Adelante Martín, bienvenido. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, como ya lo mencionaron, vamos a ver temas relacionados a proyectos de inversión al apoyo al desarrollo productivo. Lo que vamos a presentar son algunas pautas o algunos lineamientos que nos van a permitir la formulación de estos proyectos. Hay una gran demanda de esta tipología de intervención por los diferentes niveles de gobierno, tanto por gobierno regional, gobierno local e incluso el gobierno nacional. La presentación la hemos dividido en tres partes. La primera parte vamos a ver el marco normativo y sistemas administrativos. Este punto es bastante relevante porque vamos a determinar las normas, las reglas del sector público para el uso de recursos. No solamente vamos a ver el sistema de inversión, vamos a ver algo de presupuesto, algo de bienes nacionales, que son normas que de cierta manera restringen en relación al uso de recursos públicos. que puedan ser transferidos a terceras personas. Vamos a ver también en la segunda parte definiciones del servicio de apoyo al desarrollo productivo. Acá vamos a definir la brecha, vamos a definir las cadenas productivas, cuáles son las acciones que se tienen que tener para la formulación del proyecto. Y finalmente vamos a ver componentes de los proyectos de inversión del servicio de servicio de apoyo al desarrollo productivo. Pasamos a la siguiente, por favor. En relación al marco normativo, lo que hay que tener en cuenta son las finalidades, los objetivos y los diferentes sistemas administrativos que el Estado presente. La finalidad de un sistema administrativo es regular la actuación de los servidores públicos encargados de los manejos de los recursos del Estado. Estos sistemas administrativos nos muestran normas, reglas, procedimientos para el uso de los recursos públicos. De manera sucinta son las reglas de juego para poder hacer uso de recursos públicos. El objetivo de estos sistemas administrativos para la gestión pública tiene como objetivo fundamental el uso adecuado de los recursos. En términos de eficiencia, eficacia, economía, la cual redundará en beneficio para todo el país. Estas palabritas eficiencia, eficacia es importante porque tiene que ver con la oportunidad, los indicadores que nosotros identifiquemos en un proyecto de inversión. El sistema administrativo en línea general es un conjunto ordenado de principios, normas y procesos técnicos que aplican a diferentes entidades públicas, desde los niveles de gobierno nacional hasta los, pasando por los gobiernos regionales y gobiernos locales. Estos sistemas administrativos, muchos de ellos están bajo la rectoría de varias direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay algunos sistemas administrativos como el de contraloría, de recursos humanos, de servir. Son varios de los sistemas administrativos que los formuladores de proyectos, como se van a hacer uso de recursos, tienen que tener cierto conocimiento al respecto. No un conocimiento a profundidad, pero puntos específicos que ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la presentación. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y en el tema de sistemas administrativos, el cual uno es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión Pública. Ese es este sistema que ve por las inversiones. también tenemos el Sistema de Presupuesto Público. Y en relación a esta tipología de intervención, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, emana las normas relacionadas sobre todo al tema de gasto de los recursos públicos. Entonces, acá tenemos una serie de restricciones en relación al tema de gasto. No podemos ejecutar nosotros gasto si son para terceras entidades, terceras personas. Los gastos con recursos públicos son exclusivamente para el sector público, salvo que exista una norma específica que así lo permitiría. Sea una ley, sea un decreto supremo, un decreto legislativo, que por norma indique específicamente que se pueda transferir recursos públicos, sean financieros o bienes específicos, ya sean activos de capital, inmuebles, infraestructura. ¿Ok? Ese es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Y acá vamos a ver qué es un recurso público porque fundamentalmente hay dos fuentes, como ustedes ya conocen. Hay una fuente de recursos ordinarios que financian todas las actividades del gobierno nacional, gobierno regional o locales o cualquier otra entidad pública. Estas actividades fundamentalmente son gasto corriente, actividades permanentes que por norma ley se le ha concedido a una entidad. En su norma de creación indica cuáles son estas actividades fundamentales. El otro gran rubro son recursos de inversión, que son gastos de capital, que están orientados a fortalecer la capacidad de las entidades del Estado, fortalecer las capacidades implica mayor cantidad de bienes, mayor bienes de capital, fortalecer capacidades dentro de una entidad, no solamente a nivel de procesos, capacidades humanas en relación de asistencia técnica de manera diferente. Ahora vamos a ver que una de las actividades o componentes de esta tipología de intervención está relacionado al tema de capacidades. Y para muestra acá entre poder diferenciar, que es una actividad o recursos que financian gasto corriente y recursos que financian gasto de capital, para el gobierno nacional, por ejemplo, entidades como Agro Rural, se financia a través de gasto corriente, cobertizos, siembra de pastos, plantas de transformación, que si ustedes revisan la norma de creación de Agro Rural, tiene funciones específicas a través de su estructura orgánica. Hay diferentes direcciones, hay agencias desconcentradas que por mandato de norma les indica cuáles son estas funciones y que se pueden ejecutar con gasto corriente. Igualmente, tenemos otra entidad dentro del gobierno nacional, en este caso es Agro Ideas, que utiliza recursos de gasto corriente para financiar insumos, equipamiento, materiales para la actividad productiva y que son transferidas a través de mecanismos concursables. También eso indica en la norma de creación de esta entidad agroidea. Para el gobierno nacional, en caso de gastos de capital que financia proyectos de inversión, Agro Rural ha formulado una serie de proyectos. Los que mostramos acá, por ejemplo, el proyecto de inversión Sierra Selva Alta, es un proyecto de inversión que contó con financiamiento externo que está ubicado en los ámbitos de Cajamarca, Amazonas, San Martín, parte de la Sierra de Lima y Yancash. Igualmente, formuló un proyecto de inversión aliados. Probablemente, alguno de ustedes ha escuchado este proyecto que se ejecutó en la zona central del país, básicamente en la zona de Sierra, Ayacucho, Huancabénica, Cerro de Pasco, Apurímac, Cusco. La diferencia entre un proyecto de inversión a las actividades es que el proyecto de inversión tiene metas e indicadores precisos que responden a las acciones o actividades del proyecto, a diferencia de las actividades que son financiadas con gasto corriente, que son actividades permanentes de la entidad. Estas actividades son permanentes. Pasamos a la siguiente y ahora vamos a ver un ejemplo para gobierno regional. La siguiente, por favor. En el caso de gobiernos regionales, por ejemplo, a nivel de las direcciones regionales, acá tenemos la dirección regional de Yancash. Ellos, por norma, brindan una actividad permanente que es asistencia técnica de productores en el marco de su rol y función permanente. También realizan actividades relacionadas a información y estadística agraria en coordinación con el gobierno nacional o central. Es saneamiento físico-legal de predios rurales individuales, que también es una función permanente, y pago de personal, equipamiento y materiales. Esto como actividad dentro de una dirección regional agraria. Pero también puede financiar con cargo a gasto de capital proyectos de inversión. Acá hay un caso específico que hacemos mención, que es mejoramiento de la producción comercialización de la cadena productiva de palta variedad JAS de la comunidad campesina San Pedro de Colcabamba, provincia de Huaraz, Ancash. Ahí está el código único de inversiones. Este proyecto, por ejemplo, tiene metas e indicadores determinados. Tiene un periodo de tiempo de aproximadamente cinco años. Las metas están orientadas a una cantidad determinada de hectáreas, una cantidad de productores a los cuales se les va a hacer transferencia tecnológica en esta cadena productiva. Y una serie de componentes que vamos a ver más adelante ya cómo se estructuran. También vamos a ver ahora la siguiente, por favor, algunos ejemplos en relación a actividades y proyectos de inversión en los gobiernos locales. Por ejemplo, acá hemos seleccionado la entidad Municipalidad Provincial de Espinar en Cusco. Ellos realizan actividades como adquisición de equipos y materiales para las áreas técnicas de gerencia de desarrollo económico local de la municipalidad, pago de personal. Dentro de la estructura orgánica de una municipalidad, la gerencia de desarrollo económico desarrolla una serie de actividades permanentes. Esos son financiados con cargo al gasto corriente. Sabemos también que los presupuestos de gasto corriente son mínimos para una municipalidad, probablemente para un gobierno regional, que fundamentalmente financia contratación de personal. Entonces, a través de la otra fuente, que es gastos de capital, se pueden formular proyectos, por un lado, para fortalecer las capacidades de estas direcciones de desarrollo o la gerencia de desarrollo económico para las municipalidades y para el caso del gobierno regional, las direcciones regionales agrarias. Y acá también tenemos un ejemplo relacionado a la Municipalidad de Espinar, que se ha ubicado en el Banco de Proyectos, que es Mejoramiento del Servicio de Innovación Productiva en la Producción de Vacunos del Distrito de Espinar. Tiene una serie de componentes relacionados a esta cadena en específica. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá queremos hacer también una diferenciación en lo que es proyecto social y proyecto productivo. El proyecto productivo es el que hemos estado viendo en los diferentes ejemplos que se han desarrollado para los diferentes niveles de gobierno. Y un proyecto social que fundamentalmente viene siendo desarrollado por entidades del gobierno central, como Foncodes, como Midis, hay una serie de entidades que financian este tipo de proyecto social. ¿Y cuáles son las características entre un proyecto social y un proyecto productivo? Por ejemplo, el proyecto social hace transferencias de recursos, o sea, subsidia una serie de actividades a los beneficiarios. Eso también lo indica en la ley de creación. Foncodes indica el tipo de actividad que va a desarrollar. Un proyecto social está también orientado al bienestar humano y social. Hay gente o población que está en extrema pobreza, a la cual hay que brindar una atención. Es una responsabilidad del Estado. Pero el tratamiento es diferente. No estamos hablando, en este caso, de una población objetivo que va a desarrollar una actividad productiva. Entonces, eso hay que saber diferenciar. Otra de las características, o estos objetivos o acciones, van a estar orientadas a seguridad alimentaria y nutrición de esta población objetivo. Como habíamos hablado, que es un proyecto social y que la población objetivo está en condiciones de pobreza y pobreza extrema, el objetivo va a estar orientado a seguridad alimentaria y nutrición. No es un proyecto productivo donde el objetivo es incremento de la productividad. Los beneficios que se generan son beneficios sociales y, finalmente, lo que se busca es aliviar la pobreza. No es un proyecto que lo que busca es eliminar la pobreza. Eso también tiene otro tratamiento. Es un tema, acá es más un tema de alivio, un tema de seguridad alimentaria y nutrición. Eso, por un lado, el proyecto social. El proyecto productivo, lo que es materia de la reciente presentación, tiene también algunas consideraciones específicas. Lo que se busca es promocionar, fomentar mediante servicios públicos de asistencia técnica productiva, el incremento productivo de pequeños y medianos productores agropecuarios. Lo que se busca acá, como les digo, el objetivo es la mejor productiva de una cadena en específica. Esto va a tener una serie, no solamente de beneficios económicos, sino beneficios sociales, que finalmente son los que buscan los proyectos de inversión pública. Beneficios e ingresos económicos. Hay que cuantificar estos ingresos económicos porque eso es fundamental. El cambio de una parcela de cultivo, hay que analizar la rentabilidad de esta nueva propuesta de manera de que implique que ese incremento productivo también va a implicar un incremento de rentabilidad y, por tanto, ingreso económico. Este tipo de proyectos de apoyo al desarrollo productivo se constituyen en dinamizador de la economía local, genera empleo, sí, genera ingresos. Empleo porque genera una actividad productiva. La actividad agropecuaria demanda de mano de obra para las diferentes actividades productivas. Genera jornales. Si hay un tema de transformación, también genera jornales. Entonces, como ven, acá hay una diferencia en lo que es un proyecto social y un proyecto productivo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y en esta parte vamos a ver ya lo referente a definiciones del servicio de apoyo al desarrollo productivo ya en el marco del invierte P. Acá hay que precisar que la tipología de intervención, que es apoyo al desarrollo productivo, en realidad sigue las metodologías o procedimientos en formulación en el anterior sistema. Acá los procesos de invierte P fundamentalmente ya están orientados al tema de programación de las inversiones y en el caso particular ya de la formulación, estas tienen que responder a brechas. Ok. Ya ustedes saben que en el marco del invierte P son servicios relacionados al tema de brechas donde los proyectos o las tipologías de inversión deben responder a estas brechas que los sectores han identificado. Como se menciona, el decreto legislativo 1252 crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con la finalidad de orientar los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del Perú y deroga la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. El interrector es la Dirección General de Inversión y de Programación Pública. El sector para la identificación de los servicios de determinación de la brecha en el marco del nuevo sistema tuvo en cuenta las siguientes consideraciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Se identificaron tipologías de inversión por el sector agricultura. El sector agricultura ha definido alrededor de 13 brechas que las vamos a ver en un momento. En función, esta identificación lo hace en relación a un análisis de sus competencias y funciones de infraestructura y servicios públicos que son susceptibles a atenderse a través de inversión pública y de la política nacional agraria. Han identificado indicadores de cada uno de estos servicios. Se elaboró un diagnóstico de brechas de infraestructura o de servicios utilizando indicadores con base en información obtenida en la estadística oficial al Ministerio de Agricultura a través de todos sus órganos o entidades adscritas. ¿Cuáles son estas brechas? Son alrededor de 13 brechas. La tipología de proyectos de apoyo al desarrollo productivo, por ejemplo, responde al cierre de esta brecha, que es la primera, que es servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario. Acá sí hay una particularidad en el INVIERTE-P, a raíz de lo que era el anterior sistema y lo que es ahora el INVIERTE-P. Ustedes saben que en el marco del INVIERTE-P se han transferido las competencias a los gobiernos nacionales, regionales y gobiernos locales para efecto de la formulación y evaluación. Pero al gobierno nacional se le ha dado la facultad que ellos deben establecer las brechas prioritarias para el sector. Anteriormente, en el anterior sistema, un proyecto de apoyo al desarrollo productivo, como estaba en el marco del SNIP y era, de cierta manera, el MEP tenía la injerencia, estos proyectos de apoyo al desarrollo productivo se desarrollaran para los diferentes sectores. Podríamos tener proyectos pecuarios, proyectos agrícolas, proyectos de acuicultura, de pesca, de artesanía, incluso para temas de turismo o mediana industria. Se podía desarrollar con un proyecto de apoyo al desarrollo productivo. Desde que ya se transfirió a los sectores, el Ministerio de Agricultura es uno de los que ha desarrollado esta tipología de brecha, pero fundamentalmente para el sector agropecuario. Lo considera las actividades económicas de agricultura y ganadería. En los otros sectores, como produce, que ve el tema de acuicultura y artesanía, para poder formular esta tipología de intervenciones, tendría que tener identificada una brecha, de igual manera como se identificaba el sector agricultura y considerando los criterios que se han hecho mención. Otra de las brechas que el sector ha identificado es el servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal. Acá lo ha dividido, el sector ha considerado por conveniente esta brecha de apoyo al desarrollo productivo agrario y forestal. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver las otras brechas. El servicio de catástrofe y titulación de registro de tierras rurales, que lo hacen los gobiernos regionales. Servicio de protección de riberas de río y vulnerables, que lo pueden hacer los tres niveles de gobierno. Servicios ecosistémicos, que también lo pueden hacer los tres niveles de gobierno. Acá son actividades relacionadas a siembra y cosecha de agua. Actividades para conservar algún ecosistema degradado. Servicio de provisión de agua para riego, que son los proyectos de infraestructura de riego. Servicio de inocuidad agropecuaria, que tiene que ver con el tema de la sanidad de productos que se comercializan. Servicio de sanidad vegetal, plagas y enfermedades en cultivos, que está a cargo de SENASA. Servicio de habitabilidad institucional, que está relacionado a infraestructura pública para las entidades o instituciones. Servicio de protección de riberas quebradas vulnerables ante el peligro, que son los tres niveles de gobierno que pueden hacer esta intervención de proyecto. Servicio integrado de los recursos hídricos, que lo hace LANA. Servicio de sistemas de información, que lo hace el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Estadística e Información Agraria. Y servicio de generación de información técnica para la zonificación forestal, que lo hacen los gobiernos regionales. En resumidas cuentas, estas son las 13 brechas que el sector ha identificado y hoy día estamos viendo la brecha orientada a apoyo al desarrollo productivo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Acá vamos a ver algunas definiciones de apoyo al desarrollo productivo y acá es importante identificar y determinar que es una cadena productiva. Una cadena productiva o proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos en bienes y servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. Esto es fundamental porque ya en las características de proyecto ya sí damos mención de que un proyecto tiene un periodo determinado de tiempo, puede ser cinco años, tiene indicadores específicos relacionados al proyecto. Muchas veces en la formulación de los proyectos consideran varias cadenas productivas. Entonces, eso es bastante complicado cuando uno va a formular proyecto, tener varias cadenas productivas. Lo conveniente y lo adecuado es que se identifique cuáles son las acciones de proyectos de apoyo al desarrollo para una cadena determinada. Podemos ahí determinar producción, productividad, áreas, comercialización, porque al manejar ya un paquete de cadenas productivas con un solo proyecto se complican porque son mercados diferentes, son demandas diferentes, ofertas diferentes, paquetes tecnológicos diferenciados. Entonces, la gran diversidad y da la particularidad, que bueno, de cierta manera eso es un beneficio, la particularidad de nuestros países, la gran diversidad de productos que podemos tener. Entonces, la recomendación, la orientación es que se identifique una cadena productiva. Ahora, podríamos identificar varias cadenas productivas, un proyecto por cadena productiva y ya pues dependiendo del nivel de gobierno, fundamentalmente gobiernos regionales, podrían formular un programa de inversión con un conjunto de proyectos orientados a diferentes cadenas productivas. Esto sería para un gobierno regional, una municipalidad provincial o una municipalidad distrital que cuente con recursos de canon, la única manera de poder financiar esta tipología de intervenciones por el recurso de canon que se tiene. En relación a la cadena productiva, también es una actividad económica que genera ingresos monetarios. No es la finalidad del Estado la generación de ingresos salvo ley expresa. Acá también tenemos otra de las restricciones. El Estado no puede realizar una actividad empresarial para generar ingresos. El Estado no puede dedicarse a producir 100 hectáreas de papa, 400 hectáreas de café. Esa no es su función. Esta es una actividad económica. Entonces, la finalidad del Estado son brindar servicios públicos. El servicio que se brinda acá está orientado fundamentalmente a asistencia técnica productiva. Ahora, ustedes dirán, pero no solamente con asistencia técnica productiva yo puedo mejorar la producción. Hace falta temas de financiamiento. Hace falta temas de transatividad. Una serie de factores. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros mecanismos que puedan complementar a esta tipología de intervención, como son los pro-compite, que lo pueden manejar los gobiernos regionales o gobiernos locales, que puedan complementar acciones de manera de sacar adelante esta tipología de intervención. Fundamentalmente, lograr el objetivo de la productividad, incremento productivo. Por un lado, formulo el proyecto de apoyo al desarrollo productivo, que va a ser una transferencia tecnológica en el cultivo de, como vimos en el caso de Palta, Haas, en la zona de Ancash. Y por otro lado, podría complementar el proyecto con el mecanismo de pro-compite, que está relacionado a transferencias de bienes o insumos. Y más adelante, si esto funciona, si yo ya tengo un proyecto que determinó, por ejemplo, que se van a ejecutar una meta identificada a 100, 150 hectáreas de palta Haas, complemento con el proyecto pro-compite, de acá a 5 años, 120 hectáreas de palta Haas, ya va a necesitar, por ejemplo, procesos de selección, de calibración, mucha de estas palta se exporta. Agroideas podría entrar en este tema, que ya es un tema más de transformación, de selección, para financiar equipamiento para este eslabón de la cadena. Entonces, todo depende de la planificación y cómo nosotros vamos a complementar o ir articulando los diferentes mecanismos. No solamente los mecanismos que las entidades públicas, en este caso, con recursos de inversión, se puedan financiar. También podemos articular otras entidades, entidades financieras. Podemos articular, por ejemplo, exportadoras que están ya dedicadas al rubro. Esto se ha dado ejemplos, particularmente para el caso de palta Haas, bastante interesante, sobre todo en la zona de Apurímac, donde ya empresas que han exportado han brindado asistencia técnica productiva a pequeños productores para la producción de palto y esos pequeños productores se han articulado a esta cadena de exportación y eso está funcionando. Y la palta no es el único ejemplo. Tenemos quinoa orgánica, tenemos chirimoya también, lúguma. Fundamentalmente está funcionando en frutales andinos, en agua y manto también he visto que se han podido articular a estas empresas exportadoras. Pero eso es un trabajo planificado, organizado, donde se ha determinado un diagnóstico adecuado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el cultivo de la palta Haas se exporta. Pero cuando formulamos el proyecto no tenemos en consideración eso. Estamos esperando producir y después qué hacer con la producción. A qué mercado la vamos a orientar. Entonces, en el tema de la cadena productiva, como se les mencionó anteriormente, lo importante es poder identificar una única cadena con un potencial en la zona. Este diagnóstico de la cadena productiva en realidad es fundamental, sobre todo a nivel distrital. A nivel distrital, las unidades agropecuarias no estamos hablando de gran cantidad. Pero si tenemos una especialización a nivel de un distrito por un producto en específico, una cadena productiva, podemos desarrollar el paquete tecnológico. Estamos hablando de palta Haas, estamos hablando de café, también ha funcionado en la zona de Selva Alta. Entonces, cada distrito, dependiendo del diagnóstico que se haga, que se determine la cantidad de hectáreas, podríamos desarrollar este tipo de intervención. Si todo está planificado y orientado, identificado mercados, oferta, tecnología, paquete tecnológico, yo creo que este tipo de intervención va a funcionar. La siguiente, por favor. Acá vemos un esquema, si bien es cierto ya el sector ha estratificado y ha priorizado el tema de la agricultura familiar, acá vemos un esquema, en realidad que nosotros saliendo al campo o haciendo un diagnóstico bastante rápido, podemos determinar cuántas características de agricultura tenemos y dónde se orienta esta tipología de intervención. Por ejemplo, tenemos una agricultura de subsistencia que, si bien es cierto, se pueden hacer o desarrollar este tipo de intervenciones, acá hay que hacer un adecuado diagnóstico, porque muchas veces una transferencia tecnológica va a implicar el uso de nuevos insumos, un paquete tecnológico de repente para grupos objetivos que están en condiciones de extrema pobreza, no van a poder cubrirlo. Ahora, lo ideal es poder identificar, pero estos grupos sí cuentan con áreas o unidades agropecuarias donde sí se puede desarrollar. Entonces, hay que identificar cuáles son las condiciones, sobre todo sociales y económicas, en estos diferentes tipos de agriculturas. También tenemos una agricultura de transición que ya pasó de una agricultura de subsistencia a una agricultura que está colocando al mercado. ¿Ok? En relación a la agricultura de subsistencia, las entidades que pueden participar ahí, vemos FONCODES, Agrorural también que hace algunas intervenciones. El Ministerio de Agricultura le está entrando fuerte al tema de la agricultura familiar, ¿no? En el tema de agricultura de transición tenemos una serie de entidades, los gobiernos regionales, gobiernos locales. Esta agricultura de transición es una agricultura que está colocando parte de su producción al mercado. Tenemos una agricultura orientada ya al mercado, donde ha adquirido cierto nivel tecnológico, que probablemente hay que, hay varias opciones. Ya están colocando al mercado, pero el mercado, hay sobre oferta, hay temas de mermas. Entonces, el proyecto puede orientarse a solucionar estos temas que finalmente van a tener efectos sobre la productividad. Hay variedades, por ejemplo, de algunos cultivos que son un poco más delicados y que ocasionan más mermas que otros. Entonces, cambiar un paquete tecnológico en una nueva variedad que tenga menos mermas también va a tener efectos sobre la productividad. Agricultura de exportación, como les había mencionado, también se puede, puede, puede ser este grupo, sobre todo para los pequeños productores que se están articulando a exportadores, que ya ellos tienen, pues, una espalda financiera, que ya vienen desarrollando estos paquetes tecnológicos, vienen desarrollando una actividad exportadora. Ahora, acá podemos articularlos, sí. Por ejemplo, para el caso particular de palta, fundamentalmente las plantaciones de palta están orientadas a nivel de costas, pero estas tienen producciones de abril a diciembre. Y hay una, perdón, de abril a diciembre, y hay una ventana entre enero y abril donde estas exportadoras no colocan, hay pocos países, excepto Colombia, que están colocando en esta ventana, en este periodo de enero-abril. Y mucha producción, por ejemplo, de las zonas alpandinas, zonas entre 1.800 y 2.000, es justamente el periodo donde se está cosechando en esta zona. Entonces, ahí ha habido un buen interés de parte de estos exportadores de poder articular a estos productores para exportar durante los 12 meses del año. Entonces, todas estas cosas son importantes poderlas identificar, no solamente en este caso particular de la palta HASS, sino de algunos productos. Es factible, todo va a depender del conocimiento, del adecuado diagnóstico que el formulador pueda desarrollar en torno a una cadena productiva. La siguiente, por favor. Acá vamos a ver servicios de apoyo al desarrollo productivo más orientado al tema de la brecha. Estos son servicios especializados orientados a atender la demanda de productores por asistencia técnica, capacitación o entrenamiento o asesoría empresarial y productiva. La asistencia técnica es una actividad permanente en el marco de un proyecto que tiene que ver con todo el ciclo vegetativo de la cadena productiva. Esta asistencia técnica va de la, si es un frutal, desde el vivero, la siembra, la instalación, las diferentes actividades culturales o agronómicas que se desarrollan en este ciclo del cultivo. Una capacitación ya son acciones más puntuales que pueden estar orientadas, por ejemplo, capacitaciones en comercialización, capacitaciones en algún producto específico para control, alguna capacitación en producción orgánica. Ya mucho más específico, esta es la diferencia entre lo que es una asistencia técnica y una capacitación. Asesoría empresarial y productiva. También esto es fundamental. Identificar los mercados, identificar los procesos de comercialización, identificar qué es lo que demanda el mercado, cuáles son las características. Si esta información nosotros no la tenemos clara, prácticamente va a ser imposible transferir un paquete tecnológico para obtener un producto con tal y cual lo está demandando el mercado. Y otra cosa, no es que el mercado demande dentro de una cadena productiva un único. Hay un tema de calibre. Hay productos de muy buena primera calidad que demandan los restaurantes. Hay que identificar eso. Hay productos de menor calibre que están demandando mercados en zonas populares porque tienen un menor precio, pero también hay que identificar estos mercados. Eso es parte de las acciones que están relacionadas a asesoría empresarial y productiva. Asimismo, se orientan a facilitar la adopción o aplicación de tecnologías o conocimientos que mejoren la productividad y el manejo de los negocios, incluyendo innovaciones empresariales, comerciales, tecnológicas y de gestión y organización en los diferentes fases de la cadena productiva. Con estos servicios se dota de conocimientos y capacidades a los beneficiarios en investigación de mercado, asociatividad, organización y gestión de negocios, comercialización, aseguramiento y calidad de los productos, mejoramiento de tecnología y práctica en cualquiera de las fases de la cadena productiva. Hay una serie de actividades que tienen que ver con temas de asistencia técnica y capacitación productiva que esta tipología de intervención puede desarrollar. La siguiente, por favor. Intervención del Estado para proveer los servicios de apoyo al desarrollo productivo. Ya habíamos indicado que el Estado tiene responsabilidades para brindar una serie de servicios. Lo que el Estado no puede hacer es desarrollar actividad productiva que implique compra de insumos, equipamiento, que puedan ser transferidos o que puedan ser de uso de la municipalidad para desarrollar esta actividad, porque es una actividad económica. La actividad económica genera ingresos. Salvo ley expresa, el Estado no puede generar ingresos, salvo las empresas públicas. En este caso, los servicios que brinda el Estado están relacionados a servicios de asistencia técnica productiva y de las acciones que hemos venido detallando y precisando en la presentación. La siguiente, por favor. El público objetivo, ya como lo han mencionado, esto también concuerda un poco con las características de los diferentes tipos de agricultura. Son pequeños y medianos productores que actualmente dirigen su producción a algún mercado local, regional, nacional e internacional o tienen potencial para insertarse en él, pero no cuentan con capacidades técnicas en producción, comercialización y gestión empresarial que les permita generar niveles de producción crecientes y sostenibles a fin de insertarse competitivamente al mercado. Acá ya estamos hablando de esta tipología de intervención. Como lo mencionabas al inicio, el objetivo es productivo, no es seguridad alimentaria, no es nutrición. No será público objetivo, productores con capacidad de acceso a servicios de apoyo, estas transferencias condicionadas. FUNCODES maneja un tipo de programa específico para seguridad alimentaria, productores que no posean capacidad para generar excedentes para ofrecer al mercado. Hay una particularidad con la agricultura familiar, o sea, es tan atomizada la unidad agropecuaria de una familia, estamos hablando de topos, que es la tercera parte de una hectárea, que ahí incluso podría ser contraproducente. Con esta cantidad de hectárea pueden producir suficientes productos como para tener un tema de seguridad alimentaria. Si esto ya es orientado al mercado, o sea, estamos yendo en contra de la racionalidad misma de lo que produce para poder consumir. Entonces, eso también hay que poder determinar. Hay una unidad mínima que pueda, por un lado, generar seguridad alimentaria a la familia o a los beneficiarios que intervienen de esta tipología y el excedente que generan que puede ir orientado al mercado. La siguiente, por favor. Acá vemos un esquema simplificado de algunos elementos o factores necesarios para que un productor se inserte en el mercado. En el lado izquierdo, en color verde, podemos ver algunas acciones que el Estado puede desarrollar para mejorar la productividad y de esa manera que el productor se inserte en el mercado. Es infraestructura productiva a través de infraestructura de riego. El riego, una vez que se incorpora y que se maneja adecuadamente, esto tiene un efecto sobre la productividad y producción. No solamente de una unidad productiva, sino por el incremento de mayor cantidad bajo riego e incorporación de áreas nuevas. Tecnologías, paquetes tecnológicos que van a permitir también incremento de la producción y la productividad. Insumos de calidad, también es fundamental. Esto es parte de las acciones o actividades que se desarrolla con los proyectos de apoyo al desarrollo productivo. También tenemos capacidades técnicas y de gestión del negocio que puede ser brindado a través de capacitaciones. Información del mercado, que también es fundamental. ¿Cuál es la proyección mensualizada de manera que el agricultor, el productor pueda planificar en qué momento pueda sembrar para sacar su cosecha en aquellos momentos donde los precios están en alza? Además, infraestructura y activos para la distribución y comercialización, capacidad asociativa y gestión de la comercialización. Así como ustedes ven acá, por ejemplo, acceso a financiamiento. Eso no es parte de las acciones, aunque hay una banca paralela que es el Banco Agrario, pero no forma parte de intervenciones como inversión pública. El proyecto podría considerar alguna articulación con estas bandas de segundo piso, que es COFIDE, que es alguna cooperativa. El Banco Agrario lo podría desarrollar. Siempre y cuando nosotros hayamos identificado que este incremento productivo tiene asegurado un mercado, tiene asegurado un precio de refugio, de manera que en los análisis y en la evaluación nos determine que estos créditos que los productores puedan tener efectivamente se van a retribuir. La siguiente, por favor. Acá vamos a ver unos procesos para identificar este tipo de prestación. Los procesos de la presentación del servicio de apoyo al desarrollo productivo pueden ser productivos que consiste en asesoramiento, consejo técnico, ya lo habíamos mencionado, asistencia técnica, capacitación, asesoramiento empresarial, implementación de equipos de uso común, pero que sean depreciados, o sea, que se utilicen para el tema de los módulos demostrativos, no equipamiento de uso común que pueda ser posteriormente transferido. Las intervenciones con inversión enmarcadas en la tipología apoyo al desarrollo productivo proporcionan al productor agropecuario para la mejora de sus rendimientos, producción y articulación a mercados a través de distintas estrategias como escuelas de campo, ferias, pasantías. Estas son acciones que van a permitir las escuelas de campo. Esto es la asistencia técnica permanente que se va a dar durante el ciclo vegetativo de la cadena productiva, si son permanentes o si son transitorios. Las ferias, no solamente las ferias donde pueda haber ruedas de negocio, donde puedan ofertar los productos, sino ferias también de exposiciones, donde haya maquinaria, donde haya otros productores que están ofertando de manera de poder incentivar a los productores y que identifiquen lo que ellos están desarrollando, tiene un mercado. Pasantías, también se pueden desarrollar pasantías que son el traslado de pequeños productores a zonas donde ya se han desarrollado tipologías de éxito de esta intervención de apoyo al desarrollo productivo. Esta tipología de intervención puede ser ejecutada por los tres niveles de gobierno hasta el proceso de su competencia en el sector agrario. Acá hay que, que es la primera transformación. Esto implica que es cosecha, empaquetamiento, clasificación. El indicador de brecha no ha sido definido, ha sido definido como porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica. El Ministerio de Agricultura, para identificar esta brecha, ha determinado que solamente alrededor del 7% de los productores agropecuarios tienen servicios de asistencia técnica productiva. Entonces, ahí la brecha, en realidad estamos hablando de un 93% de productores, pequeños y medianos productores que no reciben asistencia técnica productiva. Por eso que los, a nivel nacional, los niveles productivos de los diferentes cultivos o cadenas productivas son bastante bajos. Los servicios, como ya lo habíamos mencionado, están para el sector, las cadenas agrarias, que incluyen cadenas de productos agrícolas, pecuarios y forestales con fines comerciales desde la gestión de insumos, que son antes de la siembra, ¿Cómo organizar a los productores? Ustedes saben que productores organizados van a requerir de insumos que para grandes cantidades de área a producir los costos se reducen. No es lo mismo comprar dos o tres sacos de uria que comprar 100 o 150. Ahí hay un tema de economía de escala que nace a partir de la organización de los productores, siempre y cuando pues estos sean organizados en torno a una cadena productiva. La primera transformación acá incluye cadena de lácteos, post cosecha de café, post cosecha de cacao, hasta la primera transformación. Pasteurización, algo de quesos, eso lo ve el Ministerio de Agricultura. Ya procesamientos o procesos no industriales, pero de transformación secundaria, ya mermeladas, jugos, embutidos, ya es una rectoría del Ministerio de Producción. Se podrá plantear proyectos en otras cadenas productivas que sean estratégicas para el desarrollo de un determinado territorio, localidad, municipalidad, región, entre otros. Sí, sí se puede plantear diferentes cadenas, como lo había mencionado anteriormente, una cadena por proyecto. Lo recomendable también es que en un ámbito distrital, pues las cadenas no sean tantas, a lo mucho dos, tres, las cadenas que tengan mayor potencialidad. Si es cuyes, se puede brindar, el distrito puede brindar un tema de asistencia técnica productiva de cuyes, a nivel de un distrito, algún cultivo en específico, pues esto va a depender mucho de las características del territorio. La siguiente, por favor. Componentes del proyecto productivo. Se consideran componentes de los servicios de apoyo a las cadenas productivas. Acá mostramos fundamentalmente cuatro, las que ya hemos ido pincelando en algunas acciones. Por ejemplo, asistencia técnica productiva, que van a estar orientadas a acciones de acompañamiento o orientación a los productores en los negocios, en la aplicación de tecnologías nuevas o mejoradas, bajo la modalidad de aprender haciendo, que son estas escuelas de campo. Esta asistencia técnica tiene un paquete tecnológico ya definido para una cadena específica. Estamos hablando de una cadena específica incluida la variedad. O los sistemas productivos, sea orgánico, hay que determinar el paquete tecnológico, si es bajo, medio o alto, porque esto va a depender no solamente de los niveles productivos que yo quiera alcanzar, máximos o mínimos, sino también va a responder a los costos que me va a implicar cada uno de estos niveles tecnológicos y si los productores van a estar en capacidad de financiar. O si yo he considerado paquetes tecnológicos, bueno, el productor de repente no lo pueda financiar, pero lo puedo articular a un crédito, a un préstamo, a un procompite. Eso tiene que estar definido en el proyecto. El proyecto no solamente son metas y presupuestos, sino el desarrollo de todo este proceso lógico para llevar adelante este desarrollo de la cadena productiva. Capacitación y entrenamiento son eventos específicos o programas continuos de pasantías en temas relacionados con la mejora de los procesos productivos, acceso a mercado, gestión de negocio, articulación de mercados, acompañamiento, orientación a los productores en gestión de negocio. Esto también es importante porque hay que tener en cuenta que el proyecto tiene un periodo de tiempo, pueden ser tres años, pero después del tercer año que el proyecto termina, qué es lo que continúa. Entonces, acá es importante todo el tema de articulación de mercado. Hay que tener un plan, un plan a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo puede ser cubierto por el proyecto. El mediano plazo ya hay que determinar qué acciones deben continuar, de repente presentar algún plan de negocio, alguna gente que nos puede financiar, como algo de ideas. He visto casos interesantes donde un proyecto ha concluido, el proyecto ha terminado, ha fortalecido las capacidades, ha establecido una cadena productiva, pero han querido dar un salto al siguiente eslabón de transformación primaria, calibrado, selección, y lo han hecho a través de Agroideas, lo han hecho a través del PENIA, también que era un programa que financiaba algunas actividades de transformación. Transformación y comercialización también es uno de los componentes. Acá estamos viendo, por ejemplo, componentes que nos van a entregar productos, pero estos productos van a ser entregados fundamentalmente a los pequeños, y medianos productores, ¿ok? Pero también podemos tener componentes que van a entregar productos a la entidad para la entidad que va a desarrollar el proyecto, va a entregar estos componentes o están orientados fundamentalmente a equipamiento, fortalecer capacidades del personal que va a trabajar para el proyecto, entrenamiento, ya sea a través de técnicos especializados o a través de promotores. Son procesos diferentes que hay que poder identificar, o esto va a depender, pues, de la diversidad de los territorios, dónde están ubicados los productores. Todas estas cosas tenemos que identificarlo dentro del proyecto, ¿ok? Acá tenemos cuatro componentes que van a entregar productos específicamente a los beneficiarios, pero tenemos, podemos tener componentes adicionales que van a entregar productos a la entidad, sea la dirección regional agraria, en tema de equipamiento para ejecutar el proyecto, actividades, por ejemplo, en este componente de fortalecimiento que están orientados a capacidades y entrenamiento a personal técnico para ejecutar el proyecto, materiales y insumos para los módulos demostrativos. Este es otro componente, pero es para fortalecer las capacidades de una dirección agraria, de una unidad de ejecutor a nivel de gobierno nacional, de la dirección o la gerencia de desarrollo económico de una municipalidad. una municipalidad en Cajamarca, donde esta zona es fundamentalmente ganadera, hay que fortalecer las capacidades con equipamiento específico, temas de inseminadores, el termo de nitrógeno, equipamiento específico, equipamiento para análisis de suelo, estos son equipamientos que van a entregar el producto a la entidad que ejecuta la actividad. Acá también hay un término que utilizamos en el marco de inversión pública que no está acá, por el tiempo, es la unidad productora, en este caso, la unidad productora que brinda el servicio, muchas veces confunden, la unidad productora es la unidad agropecuaria productiva, esa es la unidad económica productiva, sí, pero esa es privada, acá la unidad productora que brinda el servicio o es la gerencia de desarrollo económico local que ejecute el proyecto, es la dirección regional agraria que ejecute el proyecto, o es agro-rural que ejecuta el proyecto. La siguiente, por favor. Una parte importante también está relacionada a la cadena funcional correspondiente a la tipología de intervención. Esto es importante para poder determinar qué cantidad de recursos están orientados a nivel de la ejecución presupuestal. Esta tipología de intervención no está en la función agraria, está en una función de planeamiento y gestión de reserva de contingencia, una división funcional ciencia y tecnología y corresponde al grupo funcional innovación tecnológica que en líneas resumidas comprende las acciones orientadas a generar una mejora de la calidad y eficiencia de los procesos de extracción y producción como en la aplicación de nuevos conocimientos para satisfacer necesidades específicas y el acceso a nuevas tecnologías. En ese resumen ustedes pueden identificar perfectamente que hay un paquete tecnológico que va a ser transferido a pequeños y medianos productores. Estas clasificaciones funcionales vienen ya incluso antes del SNIP y esta era la consideración que se tenía. Acá habla de manera general pero ahora en el marco del invierte como digo el sector ha sacado específicamente para el sector agrario. La siguiente por favor. Acá tenemos como ya lo mencionaba la unidad productora para el caso del gobierno nacional estamos hablando de este del MINAGRI puede ser las diferentes unidades ejecutoras que el gobierno nacional a través del MINAGRI tiene como los proyectos especiales tiene agrorural que desarrollan este tipo de intervenciones. A nivel de gobierno regional tenemos la dirección regional agraria los amigos que son de la región ANCAS pueden identificar que ese es su local de la dirección regional agraria ANCAS a nivel de los gobiernos locales tenemos la gerencia de desarrollo económico local. Activos estratégicos en este marco del INVIERTE-P también hay una definición relacionado a activos estratégicos cuáles son los activos estratégicos que el proyecto va a implementar y estos están fundamentalmente relacionados a los componentes que se van a ejecutar con el proyecto. Equipamiento de la entidad como hemos visto ahí movilidad motocicletas equipo veterinario botiquines nitrógeno equipo común para las capacitaciones módulos demostrativos estudios instrumentos de herramienta informática censos planes de negocios estudios de mercado articulación financiera conocimiento de personal profesional asistencia técnica especialistas a promotores y a chachi este es un activo estratégico relacionado al conocimiento forma parte de los activos estratégicos de esta unidad productora de servicios bienes y herramientas para módulos demostrativos estos son equipos o materiales para módulos productivos depreciables se considera que perdón que son depreciables porque una vez concluido el proyecto ya se han depreciado se han gastado pueden estar ahí insumos estos módulos demostrativos por ejemplo para el cultivo de café debe haber una parcela donde se va a implementar todas las prácticas culturales desde la siembra incluso hasta vivero en caso particular de café o de algún frutal si así el proyecto lo considera debe haber un este un módulo demostrativo que en muchos de los casos dependiendo también del diagnóstico que se haga la dispersión o distribución de los productores se puede hacer a nivel de zonificación hay cosas como por ejemplo el el día martes me preguntaron si para estos módulos demostrativos yo puedo comprar el terreno ya eso es un un tema bien particular normalmente hay que buscar esta articulación y compromiso de este de los productores para desarrollar hay que ver como aliados se tiene que ver así el proyecto aliados los productores el estado la municipalidad el gobierno regional y el proyecto debe determinar pues determinar cuáles son las participaciones eso tiene que estar claro también en el las participaciones y los compromisos que tanto las entidades como los beneficiarios van a desarrollar si no esto en realidad no no va a funcionar la siguiente creo que hasta ahí es mi presentación me hemos tratado de hacer la manera resumida tampoco pretendemos que en promedio de una hora podamos dar todos los alcances en relación a estos tipología de intervención ya va a depender mucho de la especialidad y experiencia que cada uno de los formuladores tenga para esta tipología de proyecto sin más no sé creo que hay algunas consultas que en el transcurso de la presentación han podido realizar los participantes de mi parte muchas gracias y estoy atento a sus preguntas gracias muchas gracias Martín vamos a pasar en qué rubros de la producción se harán este tipo de proyectos ustedes saben que la cadena productiva tiene una serie de eslabones que no solamente inicia en la fase de siembra del cultivo sino anterior que es un eslabón de insumos y planificación el proyecto puede intervenir en cada uno de estos eslabones incluido la primera transformación lo ideal sería que un proyecto en una primera intervención considere todo esto o si ya hubo proyectos que se han desarrollado para transferencia tecnológica de una cadena productiva en específica ya se ha desarrollado y pasado cierto tiempo se podría formular un eslabón específico para el tema de comercialización podría desarrollarse no habría inconveniente todo depende del diagnóstico y la sustentación de que se pueda hacer esa intervención gracias no sé si hay otra pregunta la siguiente pregunta es hasta qué nivel de equipamiento se puede adquirir dentro de un proyecto productivo el nivel de equipamiento como les menciono hay dos aspectos el equipamiento que va a ser para la unidad productora en este caso la entidad que está relacionado al tema de fortalecimiento y en relación al otro equipamiento es en relación a los módulos demostrativos acá no estamos hablando de equipamiento de uso común que pueda ser transferido a los pequeños o medianos productores tiene que haber una norma expresa ya sea a través de Procompite o Agroideas la cual podemos complementar a esta tipología de intervención para potenciar estas cadenas productivas la siguiente pregunta es un proyecto de desarrollo productivo puede ser formulado por el área de desarrollo económico de la municipalidad claro a nivel de gobiernos locales en realidad los llamados a desarrollar esta tipología de intervenciones son las gerencias de desarrollo económico local salvo que a nivel orgánico ya hay municipalidades provinciales que ya son mucho más grandes o municipalidades que tienen canon que son también un poquito más grandes por el nivel de ejecución presupuestal que tienen que tienen una estructura orgánica diferenciada donde hay áreas especializadas para formular proyectos y áreas especializadas para la evaluación hay casos particulares donde las gerencias han trasladado áreas de formulación de proyectos pero normalmente ya cuando las municipalidades son más pequeñas su estructura orgánica en realidad las llamadas a formular este tipo de intervenciones son las gerencias de desarrollo económico la gerencia de desarrollo económico está fundamentalmente relacionada a actividad productiva agraria pecuaria pesquera dependiendo del ámbito territorial que tenga gracias gracias la siguiente pregunta es cómo identificaría las razones para un proyecto habíamos hablado de un diagnóstico que es este particular para la cadena productiva que está relacionado al tema de identificar áreas productivas cadena mercado oferta potencialidades de una zona pero las razones van más por el tema de planificación este es un tema más a largo plazo un distrito o un ámbito territorial específico ha identificado que cuenta con unidades productivas hay una población fundamentalmente agraria entonces las inversiones tienen que estar orientadas a beneficiar a la mayor cantidad de esa área territorial sea gobierno regional o gobierno local entonces las inversiones deberían estar orientadas a actividades productivas ya dependerá de las condiciones y particularidades cuando formulemos el diagnóstico del proyecto a qué cadena específica pero esto ya forma parte más de un tema de planificación a mediano y largo plazo gracias la siguiente pregunta es qué tipos de proyectos productivos se pueden formular en el bien de la ganadería y agricultura a nivel de ganadería se pueden formular para las diferentes especies que se tengan en una localidad y potencialidad que tengan vacunos animales mayores animales menores animales mayores vacunos cerdos ovejas incluso hay alpacas en zonas altoandinas llamas animales menores igual en zona de costa he visto algunos proyectos en cuyes gallinas patos o sea se puede formular en cualquiera de una de estas especies agrarias o pescuarias lo importante en este tema que mencionabas hace un momento el tema de las razones es determinar cuál es la potencialidad de la zona la idea no es tener en un distrito en una localidad 20 proyectos de apoyo al desarrollo productivo y que más lo que busque es beneficiar a grupos de interés porque ya estaríamos hablando de grupos de interés hoy hay que criar patos hay que hacer un diagnóstico integral de la zona en relación a sus potencialidades en relación a los productores al mercado la idea es que con estos proyectos se puedan promocionar cadenas productivas una o dos por distrito ahí ponerle la fuerza y los recursos para poder formular esta tipología de intervención gracias muchas gracias la última pregunta de este bloque es un proyecto de inversión pública puede considerar dos servicios públicos identificados con brechas existentes no como ustedes han visto en la presentación tenemos 13 brechas cada una de estas brechas tiene una tipología de intervención las que están relacionadas a la brecha de asistencia técnica productiva son los proyectos de apoyo al desarrollo productivo y es un poco complicado a qué otra brecha podría porque son indicadores cada brecha tiene un indicador específico entonces complicado que se pueda tener indicadores o con una brecha atender varios proyectos bien muchas gracias Martín por la exposición y también al público asistente por último indicarles que en la subsección de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la voz de ese ministerio podrán acceder a programación de capacitaciones en donde encontrarán el calendario de capacitaciones y los enlaces para que puedan acceder a cada una de las capacitaciones programadas asimismo podrán ver las presentaciones y videos de las capacitaciones realizadas por esa dirección general en la sección capacitaciones realizadas y por último en la sección recursos de aprendizaje podrán encontrar infografías videos tutoriales videos educativos guías y entre otros recursos relacionados con el sistema nacional de programación multinacional y gestión de inversiones invierte p y la gestión de la inversión pública muchas gracias por su participación nuevamente y muy buenas tardes y muy buenas tardes y muy buenas tardes y muy buenas tardes